¡Hola androides! ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar sobre la compatibilidad de las aplicaciones con Android. Los motivos por los que puede que una aplicación no sea compatible con vuestro teléfono y sobre todo, cómo hacer que sea compatible. Los motivos por los que una aplicación puede no ser compatible es primero, que esta aplicación no está disponible en nuestro país segundo, que esta aplicación no está disponible en nuestro dispositivo no por la versión de Android, sino porque es un juego, por ejemplo que es exclusivo de una marca o de un procesador o que es una aplicación solo para tablets y tercero, hacer una aplicación compatible que no esté disponible con nuestra versión de Android. Empecemos por las aplicaciones que no están disponibles en nuestro país. Hay dos maneras. Una es mediante la aplicación Market Enabler que no está disponible en Google Play, sino en Aptoide. Aptoide es una tienda secundaria de Android que ahora ya no está disponible en la Play Store, sino que se tiene que descargar desde nuestro móvil en aptoide.com muy fácilmente y en esta tienda secundaria que se llama Aptoide podemos descargar esta aplicación que se llama Market Enabler que una vez la abrimos, podemos ver aquí diversos países incluso diversas operadoras, como por ejemplo dentro de Estados Unidos T-Mobile o AT&T y simplemente si hacemos clic en una de ellas como veis nos dice que ya estamos en la Google Play de este país y nos dice solo una vez, sí. Y ahora ya se nos abre la Google Play como si estuviésemos en el país seleccionado. Pero el método más fácil y el que yo recomiendo es mediante nuestro navegador escribir en el propio Google el nombre de la app espacio APK que es el formato de las aplicaciones en Android y nos saldrán aquí diversos links desde los cuales instalar la aplicación. Para evitar problemas, yo recomiendo que siempre sigáis los links de la web XDA que es la comunidad más importante de desarrolladores en Android. Por ejemplo, gracias a este proceso he instalado el teclado oficial de Google que se llama Teclado de Google que solo está disponible en Estados Unidos y que en algún momento llegará en los demás países. Este lo he hecho fácilmente poniendo aquí Google Keyboard APK y en un momento ya lo tengo instalado. Ahora vamos a ver las aplicaciones que no están disponibles sin motivo alguno en nuestro móvil. Esto lo haremos gracias a la aplicación Market Helper que de nuevo solo está disponible en Aptoide no en Google Play. Tanto esta aplicación como la anterior requieren del root. Descargar una aplicación de Google a través de un navegador no hace falta. Aquí escogeremos el tipo de dispositivo teléfono o tablet. Si tenéis por ejemplo un teléfono de gama media o baja y hay algún juego que sea exclusivo para algún teléfono de gama alta pues simplemente ponéis aquí el phone aquí el dispositivo por ejemplo Samsung Galaxy S3 y simplemente le damos a activar y ya hace su magia la aplicación. O le damos a tablet por ejemplo ponemos el Nexus 7 y le damos a activar. Y aquí nos dice preparando le damos el permiso a la aplicación para acceder al Google Play. Ahí está, como podréis ver no sé por qué lo pide dos veces pero bueno, lo permitimos incluso tres. Ahí está, aquí dice haciendo cosas mágicas y digamos que si ya accedemos a lo que es el Google Play nos podremos es como si estuviésemos en un Nexus 7 y gracias a ello he podido instalar la aplicación Chameleon Launcher que es un launcher que al inicio estaba para solo tablets aunque ahora se ve que también lo han hecho para móviles pero gracias a esta aplicación podemos instalar por ejemplo juegos que no están disponibles para nuestro móvil. Y finalmente si hablamos sobre aplicaciones que no están disponibles en nuestro móvil debido a la versión de Android la única manera para conseguir que sean compatibles es haciéndole el root como podéis ver a vuestro móvil y cambiarle la ROM. Yo he hecho muchos vídeos sobre el root aquí por ejemplo os dejaré alguno para que os convenzáis de que es realmente una buena idea y una vez lo tenéis hecho entráis en alguna web como por ejemplo XDA que está en inglés o HTC Mania que es la que yo recomiendo donde encontraréis muchísimas ROMs con diversas versiones de Android por ejemplo ahora casi todas Jelly Bean con las que sí que podréis instalar cualquier aplicación en vuestro dispositivo y si aún así no podéis instalar ninguna aplicación que más que comprarse un nuevo móvil ¿no? Entonces hasta aquí el rápido vídeo de hoy Android es para que os quede claro que muchas veces aunque las aplicaciones a simple vista pueden no ser compatibles realmente hay muchos procesos por el cual de un modo bastante sencillo puede que así lo sean y poder disfrutar así más de nuestro teléfono. Hasta aquí el vídeo de hoy Androides espero que les haya gustado y si es así no olviden darle un buen like a este vídeo para ayudar a la comunidad ProAndroid a seguir creciendo día tras día hasta la próxima Androides ¿Te apasiona Android y aún no formas parte de la comunidad número uno de Android en tu idioma? No dudes en hacer blogging y suscribirte para formar parte de la comunidad ProAndroid gracias a ello tendrás tu teléfono con Android a la última y podrás descubrir los mejores juegos las mejores aplicaciones y las mejores personalizaciones para mantener tu teléfono con Android al mejor nivel no dudes en agregar la comunidad ProAndroid al Twitter y al Facebook para estar a la última hasta la próxima Androides